En el próximo bloque, señores, en exclusiva absoluta, y esto es verdad, Alejandro Dolina y su ópera. Su ópera. Es verdaderamente increíble. Para muchos es la sabiduría práctica del barrio. Yo me mudaba mucho, no aprendí nunca nada en ninguna parte, pero hay gente que sí. Del tango, de la tribuna futbolera, pero sin embargo es un exquisito para hablar, para pensar, fundamentalmente, para escribir, más que nada. Vendió 200.000 ejemplares. Ese libro increíble, El Ángel Gris, que no sé si ustedes se lo han... No lo tengo acá. Pero yo lo leí, y como le digo siempre, gracias a ese libro me vine de España. Porque dije, qué lindo, qué flores. Y me vine a buscar trabajo en flores. Cuando llegué a flores tampoco conseguí trabajo en flores, pero no importa. Ahora estrena una ópera y vamos a tener imágenes exclusivas aquí en Duro a Costar, señores. Nada más ni nada menos que una leyenda viviente, un mito, no sé cómo decirlo. Diferencia entre mito y leyenda, más que sé yo. Alejandro Dolina con nosotros. Nada menos. Dios mío. Tengo esto, ¿verdad? ¡Bien, buena! ¡Bien, buenas, Alejandro Dolina! Tengo tanto para hablar, tanto para preguntarle que no sé ni por dónde podemos empezar. Vos sabés que gracias, sé que es verdad que gracias a vos, realmente, gracias a ese libro, El Ángel Gris, me volví, me volví de España y dije, qué lindo que... ¿Cómo estaría de mal en España? No, no, pero te... Increíble, increíble. Leí así, decía, sí, yo quiero estar en este lugar. Después me dijeron, pero es imaginario todo lo que... Claro, pero se lo dijeron cuando ya era tarde. Yo dije, no importa. Dije, imaginario y todo está mejor que esto de donde estoy viviendo. Por favor. Bueno, yo le pido perdón desde ya, ¿no? Si lo molesté en algo, porque en una de esas usted quería permanecer allá, y a mí se me ocurre describirle un barrio inexistente. Antes de terminar el libro ya me vine. Ah. Me parece que usted tenía ganas de venirse a como hubiera logrado. Sí, sí, y aquí dije, no, no, como me dice, lo vina en el libro, volvé, pibe. Cualquier libro lo hubiera hecho... Cualquier libro lo hubiera hecho volver. Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a ver. De todas las cosas que anduve leyendo, bueno, yo más o menos de lo que te he escuchado, de lo que he leído por ahí, en general te gusta tocar un montón de temas, pero nunca hablás de comida, nunca hablás de los restaurantes, de, por ejemplo, fui, ahora que los restaurantes, ahora que todo está tan de moda, ahora, por ejemplo, timbal de arroz, penes, ahora, viste, ahora ya no es más espagueti, ahí dicen, viste, penes, sabor bajo el fin. Es desagradable, es raro. Yo a veces lo veo anunciado en la vidriera y me voy de ahí porque, en fin. Claro, pero... No, yo no hablo de comida porque no tengo la menor cultura gastronómica. No. Mi comida predilecta son los sándwiches de miga. Ya. No tengo la menor sutileza para comer. Pero nos van, nos hacen... No, es un... No te invitan a esos restaurantes que dicen patatitas, salgaritas sobre colchón y timbal de arroz. Es un título... Hoy me los como, creo, sin verdadero placer. No, 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 no alcancé nunca a conocer el placer gastronómico. Yo no me voy a dejar matar por medio asado, no. Así que, le digo, por si usted quería invitarme a comer, invíteme a alguna otra cosa. No, yo quería, por ahí, decir que, bueno, por ahí un día a algún restaurante ahora, o si no, directamente a comida rápida, o sea, directamente a cajitas felices y a casa. Sí, sí. A mí el de las cajitas felices me gusta poco porque son gente de preguntar mucho. Uno pide algo y si lo quiere acompañar con esto, otro, o aquello, o lo demás allá, o sea, no hay manera de convencerlo que cuando uno pide algo es que quiere eso. No, 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 ni ninguna otra cosa. Y te regalan el helado, que vos decís, viene con el helado, no lo quiero. No, no, viene igual con el helado, es un regalo obligatorio. Bueno, no. Ahora, por ejemplo, vos, hay algo que yo creo que no tiene nada que ver con la imagen de Dolina, o al menos con lo que él habla, que es, por ejemplo, lo que hoy está sucediendo en el mundo, que es la computación y todo lo que tiene que ver con las computadoras. A mí me parece que el que no maneja una computadora es un idiota, salvo yo, que en los dos casos es igual. O sea, vos en ese sentido no... Pues yo no manejo mucho las computadoras. No, no sos... No es que me resistan, no, que yo no soy enemigo. Primeramente, soy absolutamente incapaz. Buscar cosas en internet. No, no, para mí, navegar por internet es más difícil que navegar por el mar de los sargazos. Pero lo que odio realmente es la complicación inútil de la técnica. Cuando la técnica, en vez de facilitar las cosas, las complica. Es verdad. ¿Vos te acuerdas? ¿Usted se acuerda, perdón? Sí, sí, un currido en una fase. Cuando aparecieron aquellos cambiadores automáticos de discos, entonces, para ahorrarse el trabajo de poner la púa, había que hacer un trabajo mucho peor. Sí. Eso complicaba. Es verdad. Eso complicaba. No, aún, aún, los aparatos que hay hoy tienen tantos botones que para dar graves y agudos hay que ser ingeniero. Después hay cosas que en la computadora se hacen mal, seriamente. No se puede escribir poesía en la computadora. La poesía está llena de tachaduras, de palabras que uno debe poner con su propia letra para ver si apuntan hacia un lado. Lo que pasa el otro día cuando te despertás la borrachera no entendés lo que es. No, pero no importa. La poesía, después de todo, necesita ser, disfrutar en el momento de escribirla. Después viene el arrepentimiento. Al otro día... ¿A quién querías que le dices? No era para vos, dame eso para acá. No era para vos, era para vos. Ahora, con respecto, hay un tema que vos sí te gusta hablar, que es el tema, digamos, de la mujer, o de las mujeres, o del amor en general. Ese tema como medio que te fascina. A a él le gusta, ¿no? Yo creo que he hablado... Me gusta hablar en general de eso. El amor de las mujeres. Es una manera de no hablar en particular, que es lo más interesante. Pero... Por ejemplo, de las mujeres. Si vos hablás en contra de las mujeres, te odian. Pero si hablás en contra de una sola, todas te apoyan. No, no. Todas las mujeres. La verdad, la verdad, yo hablo a favor de... Tiene razón, Dolina, esa perra. Tiene razón, Dolina. La verdad. Ahí no. Pero no, yo no particularizo nunca. Pues si no empiezan. Así que usted hay que salga con fulana. Claro. Este, qué sé yo. Pero sí, me gusta. Es un tema interesante. Después de todo, ¿qué otra cosa más interesante hay en la vida? Que el amor. La computación. La verdad que... Yo entre una computadora y una mujer, salvo algunas excepciones, me quedo con una mujer. Se cuente el modelo de computadora. Se cuente el modelo. Se cuente el modelo de computadora y la mujer de qué se tratara. Pero en líneas generales, suelo preferir mujeres. Claro. Ha salido con... He salido con hermosas... Con hermosas mujeres. Bueno, cuando empezaron las mujeres desnudas en Internet, los chicos se llevaban la computadora al baño, ¿o no? Iban así, enchupaban... Iban, una cosa, es verdad que sos muy coqueto, que esto es algo que a los hombres nos ha costado mucho en este país. Realmente poder decir, sí, soy coqueto, me gusta vestirme bien, me gusta la moda, me gusta tal cual. Vos sos coqueto, sos un tipo de... Por ejemplo, las dietas, vos bajás dos kilitos, te preocupás de decir, estoy más gordito, estoy más delgadito. Yo creo que el ver si uno ha hecho un desastre, realmente es un flaco homenaje a aquella a quien uno se da en alimento. Uno después de todo se está ofreciendo, uno se está amando. Pero en serio, ir con la mujer amada, gordo como un chancho, sucio y mal vestido, bueno, eso es una porquería. Bueno, che, vivimos solos después de todo, ¿no? ¿Qué querés también? Está bien que no se puede sacar aceite de las piedras tampoco. No, bueno, pero... Vos vivís solo. Lo que uno puede decir. Yo también estoy viviendo solo, estamos acostumbrados a comer de la olla, ¿viste? Somos así unas bestias. Bueno, pero también cuando hay otra persona... Bueno, no digo que soy coqueta, yo por ejemplo ahora me vine así como estaba. Estaba limpiando el gallinero, me acordé que tenía que venir aquí y vine. Y te hace el gallinero de una madre. Bueno, hay un tema que está en exclusiva acá y que nosotros tenemos imágenes exclusivas. Dolina, pese a que es un género un tanto, ¿no? Uno dice una ópera, componer una ópera. Es una opereta, una operucha. Ah, no, bueno, bueno, ya estamos bajando. Una operita. Empezamos con una ópera. Y me quedo cortado. No, no es una ópera. Eso no es una ópera. Ópera tiene un rigor. En la ópera dicen que hasta que no canta La Gorda no termina, ¿no? No, esto es... Yo le llamo una opereta criolla porque es un relato con personajes que cantan sus partes. Pero está estructurada sobre música popular. Ahora, pero lo que tiene de increíble es que está Sandro, Mercedes Sosa, Serrat, está Baglietto, está Culiacenco, está la Orquesta Sinfónica Nacional, está Ferrer, está Sábato haciendo una pequeña participación. Es por el amor a Laura se llama, ¿no? Lo que me costó el amor de Laura. Lo que me costó el amor de... Bueno, vos y yo sabemos quién es Laura, yo no lo voy a decir, pero yo sé quién es. Sí, usted sabe, sí. Bueno, o sea, ha costado una barbaridad de gente, o sea, lo que has puesto ahí es un amor así. Pero está bien que un amor cueste caro. Pero yo digo, yo... ¿Cómo va a costar barato? ¿A quién le interesa un amor que sea una pichincha, viejo? Bueno, pero una cosa... Está bien, eso es verdad, pero... ¿Amor de cuatro pesos para qué? ¿Un amor que te cueste por lo menos la vida? Claro, no, pero es un trabajo increíble. Quiero decir, yo te puedo dedicar un silbido por teléfono, viste, una cosa así, pero de ahí no paso. O sea, en ese sentido, en ese sentido por ahí no... Está bien, está bien. Ahora, ¿cuál es el argumento más o menos? El argumento es... ¿Cómo termina? Termina mal, por supuesto. Termina mal, por supuesto. ¿Quién piensa peor? Básicamente es una mujer muy exigente y que le exige a un tipo, para darle cierta bolilla, que cumpla una serie de pruebas en un barrio maléfico donde ocurre de todo. Y el tipo va... ¿Con todo? El tipo va a ese barrio y se enfrenta con los peores espectros que están encarnados justamente por Sandro, por Mercedes, por... Le Luthier, que hace de los hombres sabios, qué sé yo, y este, vuelve de cumplir esas pruebas e igualmente todo sale mal. Pero... Pero... O sea, que va a haber que invertir en una segunda. Sí, sí, sí. O sea, esto no termina. Pero el tipo sabe que después de todo uno en el amor no hace esas inversiones como quien las hace en un banco. Claro. Si todo sale mal, mala suerte, bien hecha está la inversión. Y no es, como dice usted... Aunque en el banco perdés interés. Sí, es verdad. A veces también le pasa en la cama. Pero las inversiones amorosas no tienen por qué tener recompensas, está bien. ¿Cómo está Sandro? ¿Cómo lo convenciste a Sandro para que esté ahí con vos? Porque viste que no aparece en ningún lado. Fue difícil, fue difícil. Yo también... Pero que saltaste el paredón de Banfield. Salté el famoso paredón de Banfield. Lo que no sé es si era Sandro. Claro, porque ya es como... Claro, porque como nadie lo ve nunca, apareció un tipo que incluso era rubio. Un rubio de bigote me dice... Soy Sandro. Acá, yo puedo conseguir, se lo aseguro. Que el menor de sus caprichos se haga leyes en los demás. Son trucos, son maldades, son encargos. Mentiras, dichas, son sinceridad. Amar es inventarse cada día. Falsedades compartidas. Ya lo verás. Los dos del deseo comen de mi mano y cumplen con mi voluntad. Y canciones vulgares. Exclusiva, absoluta. ¿Cuándo... Dos preguntas. ¿Cuándo se estrena esto? Bueno, esto es un disco. Esto es un disco. En realidad no está preparado para el teatro. El disco estará listo allá por mediados de septiembre, más o menos. Ya lo grabamos, ¿eh? Los problemas que tenemos ahora de resolver son el tipo de la cajita, el que fabrica el disco... Pero ya, cantar, cantamos, ya está todo grabado. Ya está todo grabado. Y la última pregunta, porque esto obviamente mucha gente lo va a hacer, te lo van a hacer creo que todos los medios. ¿Quién es Laura? Y Laura es el personaje central de la ópera. Julia Senco hace de Laura. Y en tal caso, si usted quiere, puede ser Laura Franco, que fue la que produjo esta ópera. Y en cierto modo, no el personaje, porque uno empieza a inspirarse en una persona y después el personaje crece en otra dirección. Claro, uno después ya se va inspirando... Pero claro, imagínese, uno... Si la ópera se hace largo, uno cambia de inspiración. Claro, no, 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 pero además, imagínese, digo esto porque la persona que... El personaje hace unas barrabasadas tremendas que esta chica suele no hacer. Ajá. Pero el comienzo es ese. El comienzo fue eso, ¿no? Señores, Alejandro Dolina, con nosotros el duro de la costada. ¡Gracias!